Las instituciones educativas de carácter oficial en Barranca Bermeja continúan con el cese de actividades por falta de transporte escolar. Hoy en horas de la mañana, los estudiantes del Colegio Justantonio Galán se trasladaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde realizaron el azo afuera de la entidad Un Cacerolazo. Con arengas y pancartas, la comunidad educativa sigue reclamando cuanto antes que vuelva la prestación de este auxilio vital para la zona urbana y rural. Mientras estas jornadas de protestas pacíficas se adelantan, el gobierno reitera que gestiona y busca recursos para poner en marcha el nuevo proyecto. Asimismo, durante varias horas, la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga a la altura del corregimiento de la Fortuna fue bloqueada con manifestaciones que hicieron los docentes y estudiantes, así como padres de familia del Colegio Agropecuario, quienes solicitan la presencia de las autoridades municipales por lo que ellos llaman incumplimiento en el Plan de Alimentación Escolar y Transporte. El paso estuvo restringido en ambos sentidos viales de esta vía departamental. Estudiantes de todos los cursos participaron de esta protesta. Sin embargo, por ahora no se descarta ni confirma la continuidad de este servicio al transporte escolar. Por ahora el municipio, en su zona rural y urbana, se mantienen en la normalidad académica.